Y aquí seguimos en la Escuela de Modelos Janina Arguello y estamos con ella, cómo no presentarla y cómo no obviamente hacerle una nota, la reina de la pasarela, la ícono de la pasarela y de la moda, estamos con Paola Germán en el Wosho de Modelos Profesionales aquí en Clorinda, en la Escuela de Modelos Janina Arguello. Hola mi Pao, ¿cómo estás? Hola mi amor, pero muy contenta de que me reciban con este calor, este calor humano que tiene todas tus alumnas. Bueno, vos, Matías y todo el equipo de Data Moda que siempre me acompañaron desde Asunción y ahora me tocó a mí venir junto a ustedes por primera vez en Clorinda y bueno, como te dije, la experiencia acá fue inolvidable y la verdad que tengo ganas de volver porque me han recibido con mucho cariño y estuvimos trabajando en la primera parte de lo que fue el workshop en el autoestima, viste que eso que es tan importante para el ser humano que muchas veces nos olvidamos de valorarnos, de querernos, de respetarnos, de mimarnos nosotros mismos, siempre estamos pendientes al otro, que no está mal, pero tienes que empezar acá, adentro de uno, dentro de tu cuerpo, dentro de tu mente y obviamente tener equilibrado con el espíritu que hace que tengamos esa energía que fluya y esa energía positiva, que nadie te saque tu luz, que nadie te saque tu poder si es que vos estás alineado y estás equilibrado. Y bueno, estuvimos trabajando eso con un mensajito ideal para cada uno que fue, no tuvo un orden, sino que fui llamando y cada una tenía un mensaje donde de alguna u otra manera creo que les va a servir ese mensaje que tuvieron y no se van a olvidar y les va a servir para toda la vida. Ya la segunda parte de lo que fue el workshop estuvimos trabajando un poco en la postura, en el porte, en las reglas básicas para caminar elegantemente sobre una pasarela y definitivamente hacerlo acá en la Escuela de Janina Arguello. Estuvimos caminando varias veces, estuvimos repitiendo la misma caminata, ya aprendiendo dos destaques distintos para cuando tengan la oportunidad de realizar sus primeros desfiles, ya saben. Y luego la tercera parte fue más la parte fotográfica, de fotoposes, en donde estuvimos mostrando toda la producción de fotos de las modelos de PHM Management. Bueno, entonces las últimas producciones y las primeras producciones y cómo fueron evolucionando las modelos, de ser alumnas a lo que hoy son ya modelos renombradas y que están desfilando en los mejores eventos de moda del país. Qué bueno, así que lo dijiste todo y todo un combo, ¿eh? Un combo completo, mi amor, y bueno, de eso se trata. En tan poco tiempo uno no puede enseñar todo, pero procuro siempre hacer un resumen de lo más importante y que se queden con las ganas, porque eso es lo lindo, que se queden con las ganas de seguir viendo, porque esa es la idea de volver y de traer otros profesionales de la capital, de Paraguay, para la Argentina, específicamente para Clorinda. ¿Y por qué no en Formosa dentro de poco? Muy pronto también en Formosa. Así que gracias, Paola Germán, aquí en el World Show de Modelos Profesionales en la Escuela de Modelos de Janina Arguello. Y te esperamos pronto. Por supuesto, mi amor, con mucho gusto voy a estar volviendo, siempre organizándonos, porque tenemos una agenda bastante ajetreada, más todavía en estos meses, fin de año, que hay muchos eventos, pero sí o sí, con tiempo nos vamos a organizar y vamos a estar acá antes de fin de año, compartiendo ya y celebrando el nuevo año, la Navidad, brindando por este éxito tuyo. Te felicito, mi amor. Y bueno, acuérdense de seguirnos en el Facebook, la fanpage de la agencia PHM, Agencia de Modelos, y también en el Instagram, PH Management, guión bajo, en el Instagram, donde van a enterarse de todas las novedades que estamos teniendo. Próximamente también estamos en el mayor evento de moda del país, que es la Asunción Fashion Week, con 20 modelos de la agencia, que van a estar desfilando y que, bueno, están cumpliendo sus sueños. Muchas alumnas y que ya están cumpliendo sus sueños. Así mismo, muchísimas gracias, mi Pau, así que agradecerte de todo corazón por formar parte ya de la escuela y por tu llegada aquí en la ciudad de Clorinda. Y te espero pronto, así que muchas gracias de corazón y sabes que te quiero un montón. Yo también, mi amor, y nos vemos pronto, chicos. Gracias.